Moisés Pacheco, Director General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Minagri. Bien, ingeniero, cuéntenos, estamos en la zona de frontera y los agricultores se ven amenazados los cultivos de cítricos por el HLV. En la actualidad, ¿hay presencia de esa enfermedad en el Perú? Sí, respecto a este problema que es la enfermedad del HLV, en realidad no es una enfermedad, es una plaga. En vegetales se habla de plaga, primero para definirlo bien, que se transmite a través de un insecto que es la diaforina. Diaforina que es un insecto, un cílido que se encuentra presente en el Ecuador y que de forma natural está teniendo un avance hacia nuestro país. Entonces sabemos que este cílido ya está cerca, ya está en Guaquillas y podría ingresar y afectar nuestra producción de limones. Primeramente de tumbes y luego, Dios no quiera, pero podría afectar también lo de Piura y avanzar a las zonas de naranja de selva central o mandarinas de exportación de la costa central del país. Entonces, generaría un problema mayor. A la fecha no existe en el país ni diaforina ni la bacteria que lo transmite, que es el HLV. No existe y justamente realizamos talleres de sensibilización. Primero autoridades, como el que hoy día estamos llevando acá, y luego seguir con los talleres que hace 10 años seguimos haciéndolo a productores. ¿Para qué? Para que primero entiendan y conozcan el problema y también apoyen en las actividades al Senasa. Todos en conjunto podamos hacer frente a este problema. Bien, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Senasa, ¿qué acciones o estrategias se viene llevando a cabo en el campo para poder prevenir el ingreso del HLV a nuestros cultivos? Una de las primeras acciones que se realizan es la vigilancia. Nosotros tenemos que tener vigilados nuestros cítricos, vigilados el ingreso ilegal de productos, porque también una planta denominada murraya, que se utiliza mucho en florería, ingresa de contrabando en nuestro país. Entonces, lo primero es la vigilancia. ¿Para qué la vigilancia? Para que detectar focos de diaforina, como ya hubo uno en el caserío de la Cruz y lo eliminamos en menos de 24 horas, justamente pueda ser eliminado. Esa es una de las primeras tareas que nosotros realizamos acá en la región. Y, claro, también realizamos la tarea de fortalecer nuestro proceso cuarentenario. ¿Qué significa esto? De proteger que no ingrese contrabando de la murraya por la frontera ni plantas de limón. Nosotros tenemos que incidir bastante en eso y utilizar, y gracias por la entrevista, para poder transmitir directamente a los pobladores de esta región de Tumbes que no ingresen murraya al país, no ingresen murraya que lo utilizan mucho en florería, no ingresen porque realmente estarían afectando la producción nacional de cítricos del país, no traigan plantas de limones del Ecuador, que si bien pueden costar más barato, nos va a salir a la larga mucho más caro. Bien, es importante la labor que desempeña el Ministerio de Agricultura y Riego protegiendo la sanidad agropecuaria para que de esta manera podamos ofrecer productos de calidad al mercado y también de una manera proteger la economía de los pequeños y medianos productores del país. ¿Cuál sería su llamado a los agricultores y también a la comunidad? Que también se beneficia de los cítricos a través de la gastronomía, a través de muchas actividades económicas que genera el sector agropecuario. Así es, el llamado que les hago es a todos, sea gobierno regional, gobiernos locales, municipales, sea gremios, productores, agremiaciones, centros educativos, policía, fiscalía, aduanas, todos, todos, todos trabajemos conjunto. Ministerio de Agricultura, a través del CENASA, trabaja con todos ustedes para evitar justamente que esta plaga devastadora ingrese y le dé, puede decirse, pérdidas incalculables que se bordean alrededor de 300 millones de dólares al año a la agricultura. Eso es lo que sería el impacto y un impacto bien fuerte porque no solamente afectaría nuestras agroexportaciones, mayormente exportamos mandarinas, sino toda la zona productora de selva central, más de 40.000 hectáreas de naranjas, toda nuestra zona productora de limones, no solamente atentaría contra nuestro pequeño productor, sino atenta contra nuestro producto de bandera, el ceviche y el pisco pasauer. Bien, esa es la labor que desarrolla el Servicio Nacional de Sanidad Agraria CENASA del Ministerio de Agricultura y Riego en esta zona de frontera de ingreso al país como es la región Tumbes. Nosotros seguiremos informando.